Un hombre fue lesionado a balazos al cruce de las calles Avenida del Cedro y Parota en la colonia Hacienda de San José del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron cuando el hombre circulaba a bordo de su vehículo y de pronto fue interceptado al parecer por otro auto en movimiento, desde el cual hicieron las detonaciones. El sujeto avanzó varias cuadras hasta quedar al cruce con la calle Tabachín. En este punto, descendió del vehículo y corrió a refugiarse a un domicilio. Cedro y Tabachín localizan un masculino de 35 años con dos impactos de arma de fuego, al parecer en brazo y en pierna del lado izquierdo. Lo reportan regular, nada más refieren que escucharon unas detonaciones, la persona lesionada viajaba en su vehículo. Hasta este sitio asistieron servicios médicos municipales para brindarle la atención correspondiente y realizar el traslado de la persona. Personal de la Guardia Nacional, Policía Municipal y de la Fiscalía realizaron el acordonamiento correspondiente para conservar la escena. Al cruce de la Avenida del Cedro y Parota quedaron dos casquillos en el pavimento, quedando en la espera del personal correspondiente para llevar a cabo la investigación. Reportó Vicente Torres Alfaro.